Es la luna llena. Acuérdense chicos que cuando hay una luna llena es el cierre de ciclo de la luna. Nosotros vamos a ver ahorita en esta semanita porque no es una... Acuérdense que el día del evento no pasa algo. Nos pasa unos días antes, unos días después sentimos esta energía. Ahorita estamos cerrando el ciclo de la luna llena en Sagitario. Sagitario de entrada es el signo de la libertad. ¿Qué hemos estado haciendo estos últimos seis meses por tener una libertad? Sobre todo una libertad psicológica. Ser los libre pensadores, aprender a tener nuestras propias ideas. También es la luna de la justicia que hemos estado trabajando estos seis meses para poder vivir una vida en equilibrio, en balance. Lo que tú quieres, lo que yo quiero, pero que sea justo. Esta es también la luna de los viajeros. Nosotros tenemos ya esta energía con todo lo que se da porque la luna llena es la máxima energía que podemos vivir en el cielo. De gente queriendo moverse, viajar, cambiarse de casa, queriendo ser libres. También es la lunita de los profesores, de la educación. Hay personas que quieren, no sé, tomar un diplomado, tomar un tallercito. Esta es una muy buena luna. Y aquí enfrente tenemos a Saturno. Saturno es el papá regañón que viene y nos dice, ¿Ah, sí? ¿Quieres irte de viaje? ¿Quieres ser la libre pensadora? ¿Quieres la justicia en la vida? Trabájala. Necesitas manifestar esto. Necesitamos materializar. Si quiero irme de viaje, échale a la alcancía para que nos podamos ir de viaje. O sea, materializar es accionar para ir labrando el camino y que eso se logre. No va a aparecer porque luego creemos de ahí. No, Chilo, ya es una mentirosa. No, mi hijo. Esto no pasó. O sea, Sagitario te está diciendo, tienes que trabajar, por ejemplo, en el ahorro. En si quiero que me vaya mejor en el trabajo, entonces estudiar una carrera que me lleve a eso. Claro, los Sagitarianos, la energía Sagitariana me lleva a adquirir un conocimiento superior para tener una mejor vida. Hay una ley universal que dice que somos mentes. Si nosotros empezamos con esta configuración mental, nosotros la vamos a llevar a la materialización. Eso es súper importante, chicos. Si ustedes ahorita quieren hacer ritualitos en luna llena que tengan que ver con energía Sagitariana, de lo que les acabo de decir, hagan sus rituales. Acuérdense, bueno, no sé si se los he dicho, pero en presente y en positivo, chicos. Nada de que, ay, es que en algún día quiero ser viajera. No, ahorita. O sea, como por ejemplo, quiero un mejor trabajo. ¿Cómo podría decirlo así que se vea que es actual, afirmativo y todo? Yo tengo el trabajo que quiero.